Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudar es Te amo Te amo Eternamente Te amo Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente De amores Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Eternamente Eternamente Tu mano Si alguna vez me siento derrotado Renuncio Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara hay grito y grito en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Gracias.